Y una familia que se precie de tal, tiene que haber un águila madre que cuide a sus polluelos, ¿entendés, cuervo sucio? En cambio vos te fuiste a hacer esas gafas de mierda, te pusiste ese nido encastrado arriba de la cabeza, dos margaritas para hacer margarita, te veré, y carajo, estoy diciendo, Dios mío, la plata del sobre, esa plata que para pagar la hipoteca y los chupos. Yo no puedo más, yo lo único que digo es esto. ¡Bordo! 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 ¡Bordo, Dios mío! ¡Aaah! ¿Cómo vuelvo de esto? ¡Pero no lo viste! Yo creí que iba a estallar con pajarito de chupos. ¡Por favor! ¡Sí! ¡Pero le puedo seguir! ¡Por favor! ¿Por qué no sabés lo que sos? Parece que vas a estallar. ¡No sé! ¿Lo viste? Lo más difícil. No, no pensé que te va a hacer. ¿Lo viste a pajarito de rey? Cuando entra a cantar agudo, agudo, agudo y explota. No como vos, cuervo sucio. ¿Eh? Que te fuiste a hacer las garzas en la mano. Te pusiste ese nido encastrado en la cabeza con la margarita. Por si es margarita, te leí la puta. Lo que estoy diciendo es que ese sombre que yo tenía. Que sacaste de ahí la plata de la hipoteca. Te cagaste todo. Te fuiste a pintar. ¡Dios! ¡Dios! Y lo que quiero decir a partir de hoy, hay que priorizar los gastos. No se puede gastar en cosas al divino botón. ¡Madre que lo pago! ¿Por qué vivo esta cruz? ¿Por qué hay este pelotudo que no viene? ¿Dónde está? ¿Tú tienes que entrar? ¿En divino botón? En la silla, Dios mío. Divino botón. No, pero con divino botón entraba. Sí, pero iba a ser pintado en la silla. Esperaba la silla. Bueno, bueno. Llego la silla. Así que me muero. Aunque no lo parezca, somos una familia. Y toda familia que se precie de tal, el águila madre tiene que cuidar a sus polluelos. No como este cuervo sucio, ¿eh? ¿Qué le importa un carajo todo? Y va, y saca, y saca, y saca, y va a gastar la plata. Dale, dale. Dale, dale. Ya que la plata se puede. Ay, por favor. No, supe, por favor, ¿eh? Se me va a caer muerto acá. No como este cuervo sucio, ¿eh? Era una importanada de gasta y gasta. Acá hace un sobre que me cago en la vida porque la plata de la hipoteca. Pepe. Y fue, se hace la garza, se pone ese nido de carancho con Margarita. Para ser Margarita, te deje. Se afecta. Chau, chau, adiós. Quizás mañana. Quizás mañana. Igual. 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 Cuando me voy a hacer la tira de carancherí, me voy a... Aunque no lo parezca, somos una familia. Y toda familia que se precie de tal el águila madre cuida sus polluelos. No como este cuervo sucio, ¿eh? Que cazaste un sobre que habiste y lo gastaste en la plata de la hipoteca. Y le he hecho pa' un huevo y se fue. Y se hace todo lo que ella... Ay, 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 ay. La puta más... No me te interesa porque cae entre una sola y no salgo más.